Y yo, mi tiempo fue para ti Después de tres, y siempre he sido el rey El rey de Cristo Y arriba la raza borracha, venga Y yo, mi tiempo fue para ti Después de tres, y siempre he sido el rey El rey de mi mona Y no acostumbramos a la estrago A la muerte y las que otros le toman Sé que alguien lo suje Lo suje ayer Dice también que a tu mamí lo quieres Y si la vida no me lo suje Hace sus perritos que no me puedes Y yo, mi tiempo fue para ti Y yo, mi tiempo fue para ti Y siempre he sido el rey El rey de Cristo Y a quien cantante le quiere estar Verdad de bastante sobre mi persona El rey de Cristo Y a quien lo suje Lo suje ayer Dice también que a tu mamí lo quieres Y se lo diga con tus portillas Tus cariños y a tu ser Y a quien lo suje 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 Esta noche, quiero ver a toda Rosa con su chévia arriba, porque es la idea de que mire con Juanito, a Rosito de la Buena, porque hoy estamos aquí, mañana aquí en Zambra, por todos ustedes, agradecido a la banda de todos por invitación, le damos la próxima fecha esta noche, con nuestra música, se limpiamos, y arranquese de arriba, y como a Flasky, y a Rosito de la Buena, y arriba de Rosa, ¡lo va a ser ya! ¡Gracias! 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 Como la sandía, viene a su lado de la mamá, sigue que yo no me goce, mamacita, yo no sé que me suena. No tengo padre, mi madre, nunca me se vuelva a venir, solo la cara de un dedo hermoso, de la parte de ti. No tengo padre, mi madre, nunca me se vuelva a venir, solo la cara de un dedo hermoso, de la parte de ti. No tengo padre, mi madre, nunca me se vuelva a venir, solo la cara de un dedo hermoso, de la parte de ti.